Hoy veremos algo muy importante, que debemos oír más y hablar menos. Cuesta, ¿verdad? Pero es posible. Proverbios 18.13 Al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Bueno, la razón por la cual tenemos dos oídos y una boca es porque debemos oír más y hablar menos, ¿verdad? Seguramente tú ya conoces esta frase. Pertenece a Zenón, que vivió tres siglos antes de Cristo. Era un filósofo griego que le daba valor al arte de escuchar, al arte de oír. Y es triste ver hoy a poca gente que le gusta escuchar. Es tal vez por eso que los psicoanalistas tienen una carrera lucrativa. Porque miles de personas acuden a los consultorios para que se las escuche. Todos hablan, hablan todo el tiempo, en todo lugar. Y el consejo de Salomón tiene que ver con el peligro de hablar antes de oír. No seas apresurado, presta atención, en otras palabras nos dice. Porque no hay sustituto para la atención. Si no sabes todavía cuál es la pregunta completa, ¿cómo vas a responder? Si no escuchas la orden, ¿qué vas a obedecer? Aprende a escuchar. Es una de las principales necesidades del ser humano. Es mi necesidad, por lo menos yo sé. Pero sobre todo escucha la voz de Dios. Detente, medita, analiza. Analiza por qué las cosas están yendo de la manera que están yendo. Porque si todos los días dedicas un tiempo para escuchar la voz de Dios, durante por lo menos 15 minutos tu día será más productivo. Porque la fuerza que viene del Señor te ayudará a enfrentar los desafíos del día con valor, con verdadero valor. El coraje o valor no es ausencia de miedo, no. El miedo siempre estará presente en la naturaleza humana. Pero tú lo encararás y lo dominarás con las fuerzas que recibes de Dios en esos 15 minutos diarios de meditación. ¿Sí? Si por el contrario tú sales de mañana corriendo para cumplir tus compromisos sin escuchar la voz de Dios, el resultado según el versículo de hoy será fatuidad y oprobio. Fatuidad es tontería, insensatez. Incapacidad de hacer las cosas adecuadas. Pero ¿de qué vale correr como un loco de un lado a otro tratando de hacer lo máximo si por causa de la fatuidad estropeas todo lo que realizas? Amigo, amiga, haz de este día un día de realizaciones. No te contentes con hacer lo mejor que puedes. Dios está siempre dispuesto a ayudarte a realizar más de lo que puedes. La excelencia es el blanco de aquellos que aprenden a desconfiar de sus propias fuerzas y depositan toda su confianza en Jesús. Que Dios te dé un día de mucha atención y extraordinaria productividad y no olvides al que responde palabra antes de oír, lees fatuidad y oprobio. Comienza hoy a experimentar una mejor manera de vivir.